¡Es Halloween! ¡Es Halloween! Las ruedas del bus Vueltas y vueltas Vueltas y vueltas Ruedas del bus Vueltas y vueltas En Halloween ¡Oh, mira! Hay una bruja subiendo en el bus ¡Ja, ja, ja! La bruja en el bus va ¡Ja, ja, ja! La bruja en el bus va ¡Ja, ja, ja! En Halloween ¡Mira! Ahora hay uno Fantasma subiendo en el bus El fantasma en el bus va Bu, bu, bu Bu, bu, bu El fantasma en el bus va Bu, bu, bu En Halloween ¡Dios mío! ¡Es Halloween! El monstruo en el bus pisa fuerte Pisa fuerte El monstruo en el bus pisa fuerte En Halloween ¿Qué es? ¿Es un morciado? El monstruo en el bus va Solapa 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 El monstruo en el bus va Solapa solapa En Halloween ¡Mira! ¡Criaturas aterradoras! El conductor del bus dice No tengo mi hielo No tengo mi hielo No tengo mi hielo El conductor del bus dice No tengo mi hielo En Halloween Vamos, tomemos Un truco o trato Truco o trato La gente en el bus dice Truco o trato Truco o trato Truco o trato La gente en el bus dice Truco o trato En Halloween Truco o trato Truco o trato ¡Cantemos todos juntos! ¡Mami! Las rudas del bus Vueltas y vueltas Vueltas y vueltas Vueltas y vueltas Rudes del bus Vueltas y vueltas En Halloween En Halloween ¡Feliz Halloween! 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 Conocés al hombre de la fruta, al hombre de la fruta, al hombre de la fruta. Conocés al hombre de la fruta que vivo en calle bailen. Si conocés al hombre de la fruta, al hombre de la fruta, al hombre de la fruta. Si conocés al hombre de la fruta que vivo en calle bailen. Conocés al hombre de la fruta, al hombre de la fruta, al hombre de la fruta. Conocés al hombre de la fruta que vivo en calle bailen. Si conocés al hombre de la fruta, al hombre de la fruta, al hombre de la fruta. Con no solo, no, 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 no Diciembre, Enero, Febrero Diciembre, Enero, Febrero Marzo, abril, mayo Marzo, abril, marzo, no Marzo, abril, mayo Marzo, abril, mayo Sí, diciembre, enero, febrero Marzo, abril, mayo Sí Junio, julio, agosto Junio, julio, octubre No Junio, julio, agosto Junio, julio, agosto Sí, diciembre, enero, febrero Marzo, abril, mayo Junio, julio, agosto Sí, diciembre, octubre, noviembre Sí, diciembre, enero, febrero Marzo, abril, mayo Julio, julio, agosto SEPTIEMBRE, OCTUBRE, NOVIEMPRE DICIEMBRE, ENERO, TEMBERO MARZO, ABRI, MAYO Julio, julio, agosto SEPTIEMBRE, OCTUBRE, NOVIEMPRE SEPTIEMBRE, NOVIEMPRE TIBURÓ, ABUELA, DUDURU, ABUELA TIBURÓ, ABUELA, DUDURU BandG FLIPS ABUELO AGAPAR, DUDURU DUDURU AGAPAR, DUDURU, DUDURU AGAPAR, DUDURU, DUDURU, AGAPAR Es el quinto, duro, duro, es el quinto, duro, duro, es el quinto, duro, 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 es el quinto Conocés el policía, el policía, el policía Conocés el policía que vivo en calle Parén Sí, conozco el policía, el policía, el policía. Sí, conozco el policía que viví en calle a baile. Oh, cana seis al bombero, al bombero, al bombero. Cana seis al bombero que viví en calle a baile. Sí, conozco el bombero, al bombero, al bombero. Sí, conozco el bombero que viví en calle a baile. Oh, cana seis al bombero, al bombero, al bombero. Cana seis al bombero que viví en calle a baile. Sí, conozco el cartero, al bombero, al bombero. Sí, conozco el cartero que viví en calle a baile. Oh, cana seis al bombero, al bombero, al bombero. Cana seis al bombero que viví en calle a baile. Sí, conozco el policía, el policía, el policía. Sí, conozco el policía que viví en calle a baile. Cancón familia de Arauín, dedos. Dedo de bruja, dedo de bruja, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, como estás. Dedo fantasma, dedo fantasma, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo estás? Dedo calabaza, dedo calabaza, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo estás? Dedo esqueleto, dedo esqueleto, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo estás? Dedo princesa, dedo princesa, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo estás? La mano derecha está terminada, niños. Ahora la mano izquierda. ¡Vámonos! Dedo de monstruo, dedo de monstruo, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo estás? Dedo vampiro, dedo vampiro, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo estás? Dedo pirata, dedo pirata, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo estás? Dedo de monstruo, dedo de monstruo, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo estás? Dedo super hero, dedo super hero, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo estás? ¡Vaya! ¿Estás feliz de haber conocido a tu familia de Halloween de cinco dedos? Bruja, fantasma, calabaza, esqueleto, princesa, monstruo, vampiro, murciélago, pirata y super hero. Muy bien todos, ahora es el momento de un baile de Halloween. ¡Vámonos! ¡Oh, rico, rico, rico! ¡Oh, rico, delidioso! ¡Oh, rico, rico, rico! ¡Oh, rico, om, om, om! ¡Oh, rico, rico, rico! ¡Oh, rico, delidioso! ¡Oh, rico, rico, rico! ¡Oh, rico, om, om, om! La, 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 la ¡Oh, rico, rico, rico! ¡Oh, rico, delicioso! ¡Oh, rico, rico, rico! ¡Oh, rico! ¡Oh, mam, mam! ¡Oh, rico, rico, rico! ¡Oh, rico, delicioso! ¡Oh, rico, rico, rico! ¡Oh, rico, delicioso! Oh no no Oh rico, rico, rico Oh rico, delitioso Oh rico, rico, rico Oh rico, oh no no La 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 ¡Lalalalalala! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!